¿Te has preguntado alguna vez cómo se debe celebrar la Navidad? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. La Navidad es una fecha que está llena de tradición y esa tradición incluye a la familia, los amigos, los vecinos, la comida, la bebida e incluso el abrazarnos y el compartir con gente que hace muchísimo tiempo no veíamos. Hay tradiciones que obviamente ninguno quiere perder, esa de compartir la cena con los amigos, con los vecinos, llevar comida de casa en casa, incluso reunir a toda la familia y a esos familiares que durante todo el año no habíamos visto para estar completamente juntos en un día especial. Pero el 2020 ha sido un año totalmente atípico y la Navidad no es la excepción. Seguimos en pandemia y así no queramos o no sea nuestra voluntad debemos celebrar de una manera diferente. El mejor regalo que podemos hacer con los demás hoy quizás no es algo físico sino el cuidarnos a nosotros para que al momento de estar bien nosotros podamos ofrecerles estar bien a los demás. No es el momento de estar totalmente juntos y quizás por un año que no lo hagamos no pasa nada porque si lo hacemos como si fuera el fin del mundo es probable que para muchos, para muchas personas, para muchas familias si sea de verdad la última vez. La invitación que queremos darte desde Lunes Naranja es a seguir todos los protocolos de seguridad. Por eso celebra este año solo con las personas que viven en tu casa y utiliza la tecnología para acercarte a esas que no tienes tan cerca. Feliz Navidad y celébralo, disfrútalo, comparte y de la manera más diferente que puedas crear a lo largo de todas las tradiciones que ya conocemos pero que esta Navidad sea llena de mucho cuidado. Y recuerda que mi nombre es Alessandro Gretona Uchaide y el mío Vanessa Guerrero. Y te mandamos un fuerte abrazo totalmente anaranjado y llenísima de mucha paz en esta noche buena porque siempre será un honor y un placer verte nuevamente en el nuevo Lunes Naranja.